¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a ver los puntos más importantes del tema de fibrosis pulmonar. Empezamos con lo que es la definición. La fibrosis pulmonar es una enfermedad debilitante y trónica caracterizada por una disminución progresiva de la función pulmonar, que va a dificultar la respiración y se va arrabando con el tiempo. ¿Qué síntomas son los que va a presentar el paciente? Los más frecuentes vienen siendo sensación de ahogo o disnea, tos crónica y persistente, lo torácico, a veces coloración azulada en la piel y las uñas de los dedos, evidentemente las manos. Y entre la etiología tenemos que hay factores ambientales como el tabaquismo, el polvo metálico de la madera, también. Asimismo, factores genéticos, que estos pueden ser antecedentes de familiares con esta enfermedad, factores autoinmunes originados por el sistema inmunológico del propio sujeto, o factores microbianos, ya que hay ciertas infecciones que pueden desarrollar una fibrosis pulmonar. También es importante tomar en cuenta que al grupo que afecta más con más frecuencia son a hombres mayores de 50 años. Continuando con el tema, esta imagen que estamos viendo acá es bastante importante, es de las que más me gustó agregar. Tenemos que la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad respiratoria, intersticial, ¿por qué? Porque afecta al tejido entre los alveolos, que esto es lo que llamamos intersticio. Idiopática porque es de origen desconocido, minoritaria porque estamos hablando de 13 a 20 casos por cada 100.000 habitantes, grave y progresiva. Suele diagnosticarse, como ya les había comentado, en personas mayores de 50 años, particularmente más en hombres que en mujeres. Entre los factores de riesgo, que también ya les había comentado, tenemos los medios ambientales, expulsión al tabaco, pulvo de metales, de madera, mitrovianos, como son infecciones viales crónicas, genéticas y hay antecedentes familiares de esta enfermedad o enfermedad por el flujo gastroesofágico. En cómo se manifiesta, tenemos lo que es la tos seca crónica y persistente, muestras en el pecho y la espalda, coloración azulada en lo que son uñas de dedos, de manos, debido a la falta de oxígeno, evidentemente. Y en las fases más avanzadas podemos tener retención de líquidos en piernas, manos y abdomen, que es pues ahí un edema generalizado. Ahora, ¿cómo podemos frenar la enfermedad? Bueno, la forma de frenar la enfermedad es con un tratamiento antibiótico, dependiendo de la infección que estemos tratando, no fumar, la oxigenoterapia en el domicilio cuando ya sea preciso utilizarlo, rehabilitación pulmonar, realizar ejercicio suave, dieta, asegurar un buen descanso nocturno, eso implica pues no desvelarse, evitar el exceso de estrés y vacunarse contra la gripe y el neumococo, al menos la vacunación anual. Aquí, pues lo que estamos viendo es un paciente que representa a los enfermos con EPOC y fibrosis pulmonar. ¿Por qué? Porque experimentan una progresión gradual de la disnea con exacerbaciones agudas y en eso es en lo que se parecen el EPOC y la fibrosis, por eso es importante distinguir una de otra y aquí es lo que vamos a ver. Ya hemos visto el tema de EPOC, entonces de aquí nada vamos a desglosar que es lo que diferencia a la fibrosis de EPOC. Entre los síntomas, como ya les había comentado, tenemos lo que es la tos seca, la espasmódica, disnea de esfuerzo progresiva, que esto es la dificultad de respirar durante el ejercicio, pérdida de peso, fatiga, atropaquias, que esto es una deformación de las puntas de los dedos de manos o pies en forma de palillos de tambor. Este actor es al momento de escultar del paciente, ruido similar a lo que es una tira de velcro que se va despegando y 60% comienza su tratamiento tarde, por eso es importante la identificación de la enfermedad a tiempo para dar un tratamiento temprano y poder mejorar la supervivencia del paciente. Si el tratamiento se inicia a tiempo, la supervivencia de la fibrosis pulmonar a 5 años puede aumentar, porque digamos que el estándar o promedio de supervivencia es 5 años, pero si lo hacemos a tiempo, o bueno, digamos que lo iniciamos a las etapas tempranas, estos 5 años se pueden aumentar y pues lo que les comentaba, que entre más rápido actuemos y más pronto identifiquemos, más aumentamos la supervivencia de nuestro paciente. Própicamente vamos a ver las consecuencias tras el COVID-19. Esto es estadísticas de España, pero se asemejan bastante a, digamos, el estándar de los países, al menos de Latinoamérica, y en general, digamos que no se varían tantos porcentajes en cuanto a secuelas a nivel mundial, digamos que son expresiones muy similares entre una y otra. Ahora, aunque los médicos explican que se debe esperar cerca de un año para poder evaluar si los daños son permanentes en un paciente post-COVID, en los recintos asistenciales del país, en este caso de España, ya se manejan ciertos números que dan luces de las limitaciones físicas o psicológicas que provoca el coronavirus, luego de una hospitalización en una unidad de cuidados intensivos. Los datos que resaltan tenemos que los seres hospitalarios totales son 27.405, allá en España. Hay un 30-70% de incidencias de secuelas de todo tipo, que a esto se llama el síndrome post-unidad de cuidados intensivos por COVID-19. De 10 a 50% son secuelas emocionales. ¿Qué tipo? Este es por traumático, depresión, ansiedad. Tenemos un 20 a 70% con secuelas cardíacas, como es la miocarditis, inflamación cardíaca, el pulso taquicárdico. En cuanto a secuelas pulmonares, que esto es lo importante aquí, tenemos de un 47% hasta un 100%, o sea, estamos intrusivos cerca de la mitad de los pacientes, van a tener secuelas de tipo fibrosis y neumopatías. Entonces, la fibrosis pulmonar es una de las secuelas que puede tener un paciente post-COVID, eso es lo importante tenerlo a consideración. Y del 30 a 70% de las secuelas van a estar en la capacidad funcional, esto va a consistir en perdida de movilidad, baja resistencia al esfuerzo, que es algo que se ve frecuentemente. Ahora, en cuanto a medicamentos que están asociados con el desarrollo de fibrosis pulmonar, tenemos a la nitrofurantoína, a la amiodarona, biomicina, heroína, aunque este no es un medicamento propiamente, pero bueno, ustedes saben que hace un tiempo muy atrás, si era considerado un medicamento, y aunque no es un medicamento propiamente, pues es una roca que se utiliza sobre todo mucho en Estados Unidos, entonces hay que tenerlo en consideración también, y buzulfán. Y ahí lo que hace la diferencia entre el efecto terapéutico y una fibrosis pulmonar, siendo la dosis que hay que tener cuidado en las dosificaciones de estos medicamentos particularmente. Tenemos aquí que la fibrosis pulmonar idiopática, o también llamada hemonitis intersticial usual. Primero, vamos a hacer una radiografía de tórax. Aquí podemos observar un vidrio deslustrado, o un patrón nodular, o un patrón de panal de abeja. El método de elección vendría siendo un ATAC de alta resolución, que esto nos va a servir sobre todo para una detección precoz de la fibrosis pulmonar, y el definitivo sin duda va a ser la biopsia. En cuanto a tratamiento de soporte, tendríamos que utilizar tratamiento antifibrótico, y por lo general, nunca hay lesiones simultáneas. Esta imagen lo que quería resaltar era de las líneas B de Carly, que estas son características de la falla cardíaca izquierda. Son paralelas y cortas, y están asociadas con otras enfermedades como lo es el linfoma, fibrosis pulmonar intersticial, que es el tema que estamos tratando, y neumonía atípica por micoplasma. Y las estamos viendo en estas localizaciones, son muy finas, tal vez apenas se ven, pero están aquí, miren, estas que están aquí, esta que está acá, la de acá, y esta de acá. Son muy finas, son no tan fáciles de identificar, pero existen, y el que estén presentes, nos van a proporcionar información de que el paciente probablemente tiene algún tipo de enfermedad cardíaca, en cuanto a ser referente a falla cardíaca izquierda, o dependiendo de los síntomas podemos pensar en linfoma, fibrosis pulmonar, o neumonía atípica. Lo que vemos aquí es algo importante, ya que estamos viendo lo referente a la asbestosis. ¿Qué tiene interesante esto en cuanto a fibrosis pulmonar? Pues que la asbestosis se refiere específicamente a una neumoconiosis que es causada por la inhalación de fibras de asbesto. Esta enfermedad tiene la particularidad de que va a causar una fibrosis pulmonar difusa, lenta y progresiva. Ahí es la importancia con el tema que estamos tratando en esta presentación. Y aquí estamos viendo lo que es una asbestosis temprana, donde vemos en la biografía, opacidades irregulares en las bases pulmonares, es lo más que vemos en una asbestosis temprana, pero en una asbestosis avanzada vamos a estar viendo lo que son bandas fibróticas, francas, que están superimpuestas en lo que es el parenchyma pulmonar. Hay opacidades también irregulares. Y vemos ahí lo que es el rozamiento septal de lo que son los lóbulos pulmonares. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una fibrosis pulmonar franca. Entonces, podemos ver las diferencias claras en lo que es una radiografía con la otra. Y esto que estamos viendo acá es una fibrosis pulmonar por asbestosis. Y que esto es lo que provoca la asbestosis, una fibrosis pulmonar que es difusa, lenta y progresiva. Es importante tenerla en cuenta. Hay anticuerpos particularmente asociados con fibrosis pulmonar. Este anticuerpo que está asociado con fibrosis es el anti-SCL70. Hay otros anticuerpos que se asocian a otro tipo de enfermedades. Como por ejemplo, hipertensión pulmonar. A lo que son los ANAS, los patrón centro médico. O trisis renales que se asocian con lo que es anti-RNA. Algo importante a tener en cuenta es que la fibrosis pulmonar idiopática es la neuropatía intersticial más frecuente. Entonces, tener esto bien en cuenta. Aquí nos preguntan, ¿cuál es la neuropatía intersticial más frecuente? La respuesta es fibrosis pulmonar idiopática. Hay otro tipo de medicamentos que son efectos adversos de la quimioterapia. Tenemos ahí lo que es el cisplastino y el carboplatino que van a tener nefro y o toxicidad. Lo que estamos viendo acá. También vemos la vinitristina y la vinblastina que van a tener como efecto secundario o adverso, mejor dicho. Una positiva neuropatía periférica. Por eso es que están aquí las formas de los brazos. Tenemos la oleomicina que puede provocar fibrosis pulmonar. Y esto es lo importante de esta imagen con respecto al tema. Debemos de tener precaución con el uso de la oleomicina. Ya que este tipo de fármaco para quimioterapia puede llegar a provocarnos una fibrosis pulmonar. Otros fármacos que también tienen efecto son la doxorubicina que provoca caliotoxicidad. Aquí nuevamente vemos lo que es el cisplastino y el carboplatino. Representaba lo que son los riñones por la nefrotoxicidad. Y acá estaban con las orejas de autoxicidad. Aquí se representa lo que es la cistitis hemorrágica por medio de lo que es la vejiga. Y que es el efecto adverso de la citofosfamida. Y el metotrexato que va más a lo que son los huesos. Y aquí lo tenemos. Fármacos que pueden causar fibrosis pulmonar. De los más importantes tenemos leomicina y amiodarona. Por eso hay que tener precaución con estos dos medicamentos particularmente. Lo que vamos a ver a continuación es lo referente a la patogénesis y la auto perpetuación de la fibrosis pulmonar. Esto fue sacada del New England Journal of Medicine del 2020. Así que es bastante reciente. Hay una recopilación sobre la fisiopatología de la patogenia de la fibrosis pulmonar. Y que me pareció al menos a mí bastante completo. Aquí lo que estamos viendo es la fase inicial. Que consiste principalmente en lo que es activación y diferenciación de linfocitos. La autoinmunidad y una respuesta inmune que va a ser exagerada en condiciones inmunomediadas. Esto es por enfermedades de tejido conectivo que están asociadas a enfermedad pulmonar intersticial. E infiltración de la neumatosa trónica resultante de la persistencia de un antígeno que está identificado o no identificado. Y a menudo se inhala. Esto es en lo que son neumonitis por hipercesividad trónica por ejemplo. O otro tipo de exposición como puede ser la inducidad por fármacos. O también antígeno postulado. Que esto es por ejemplo de sarcoidosis. Pero hay múltiples factores de riesgo ambiental. Por ejemplo lo que es el tabaquismo. Exposiciones ocupacionales. Contraversión del aire. Nitroaspiración e infección viral. Todos estos causan lesiones repetidas en la célula alveolar pulmonar. Y pueden representar eventos patogénicos tempranos. Especialmente en lo que es referente a la fibrosis pulmonar idiopática. El envejecimiento. Los antecedentes genéticos. Y las unificaciones epigenéticas. Se identifican cada vez más como importantes factores en todas estas condiciones. La mayoría de estos mecanismos van a tener lugar en diversos lados. En cada uno de los pulmones fibróticos. Hay enfermedades. Y los encadenantes iniciales pueden identificarse. O pueden no identificarse. Como por ejemplo la neumonía intestinal idiopática inespecífica. Y la epi no clasificable. Esa enfermedad pulmonar idiopática no clasificable. En algunos pacientes hay una resolución parcial o completa a pulmonar normal. El tejido se va produciendo espontáneamente. Por ejemplo en la acercoidosis donde ocurre este tipo de reiteración. Digamos de resolución parcial. O también en algunas ocasiones completa. Y después de la eliminación del antígeno. Que esto ocurre por ejemplo en las neumonitis. O con tratamiento inmunomodulador. Por ejemplo en lo que son las ILD asociadas a CTD. Tenemos ahí lo que son ejemplos histológicos. Que muestran inflamación crónica. Estos que son lo que está pintado con hematoxicilina y osina. En lo que tenemos aquí un ranuloma bien formado. Esto es en la acercoidosis. O un patrón típico de neumonía inespecífica. Con un derrosamiento uniforme y difuso de las paredes alveolares. Como lo que estamos viendo acá. Lo que estamos viendo aquí. Es las características patobiológicas. De la fibrosis pulmonar. Que es como una continuación de lo que estamos viendo. Es otro desglose de otra publicación. También del New York Journal of Medicine. Y tal vez aquí también. Podamos entender el concepto. Un poco más claro en la imagen. Que la anterior. Ya que aquí está un poquito más deslosado. Nos muestra aquí. Lo que es un modelo conceptual. De lo que es la patobiología. De la fibrosis pulmonar idiopática. Como les había comentado. Se caracteriza por lo que es una lesión recurrente. De las células epiteliales. De las células epiteliales. De las células epiteliales. De las células profibróticos. Que van a conducir. A la matriz. De depósito por. Miofibroblastos. Esto va a causar cambios. En lo que es el microbioma. Y anomalías. De la defensa del huésped. Entonces. Hay intervenciones. Que se pueden manejar. Como lo son. Los antimicrobianos. Que se muestran en verde. Por ejemplo aquí. Otro tipo de agentes terapéuticos. Que vamos a ver más adelante. Pero. Aquí. Estamos viendo. Lo que es. La lesión recurrente. Como se van formando. Los fibroblastos. Y se van acomodando. Hasta. Formar. Lo que son. Estas. Ya. Digamos. Tejido fibrótico. En toda. Bueno. Empieza con los alveolos. Y se va expandiendo. Hacia todo el tejido pulmonar. Entonces. Que ocurre. Bueno. Lo que tenemos. Es que. Después. De repetidas lesiones. De células alveolares. O endoteliales. O. Inmunodeficiencia. Va a haber. Una activación. Inflamación. Los fibroblastos. Se pueden activar. Por lo que son. Las citocinas. Profibróticas. Y luego. Van a proliferar. Y se van a diferenciar. En lo que son. Miofibroblastos. Que. Posteriormente. Van a mirar. Hacia lo que es. El intersticio alveolar. Y. Representar. El. Activo. Frente. De la fibrogénesis. Especialmente. En lo que son. Los focos. Fibroblásticos. Los fibroblastos. Pueden originarse. De diversas. Fuentes. Por ejemplo. La proliferación. De fibroblastos. Residentes. La diferenciación. De células epiteliales. Fibrocitos. Derivados. De la media ósea. Pericitos. Los. Entonces. La última fase. De la fibrogénesis. Que. Se cree. Que es. Compartida. Por todas. Las afecciones. Independientemente. De la causa. O desencadenante inicial. Va a consistir. En la producción. De matriz. Extracelular. Por fibroblastos. Y esto. Va a llevar. A una remodelación. De todo. El tejido pulmonar. Y. La microscopía. Suprebral. Que va. A presentar. El patrón. De panal. De abejas. Entonces. La. La. La tecnología. Y. El fenotipo. Patológico. De la fibrosis. Pueden variar. Por ejemplo. Neumonía. Neumonía. la. Irropis. Biopática. No identificada. Rigidez. E. Hipóxia. Tisular. Que van a estar relacionadas. Con la remodelación. A su vez. Siempre es. Van a regular. Lo que es el. El alza. De las. De las. Citocinas. Profibróticas. Y la activación. Del 2. Llastos. Perpetuando. A. Que quede bien. entendido, hay una rigidez y una hipoxia tisular que va a estar relacionada con la remodelación del tejido pulmonar a tejido fibrótico, evidentemente porque, para que entender esto, el tejido pulmonar de ser elástico pasa a ser rígido y si es rígido ya no puede captar el oxígeno como antes lo captaba, por esto es que ocurre la hipoxia tisular. Y estos cambios que ocurren digamos en relación directa con la remodelación que se está provocando de lo que es el tejido pulmonar, van a regular a su vez el alza de las vías de las citocinas profibróticas que causaron todo en primer momento y van a activarse nuevamente los miofibrilastos, de esta manera pues es que se perpetúa la fibrogénesis y es por eso que se vuelve un círculo vicioso y es por esto que la enfermedad va progresivamente aumentando y va empeorando también el estado del paciente, ya que el tejido pulmonar poco a poco va a convertirse en tejido fibrótico inservible y por tanto la hipoxia se va haciendo cada vez mayor. Entonces tenemos ahí lo que es el foco fibroelástico que se ha comentado, los miofibrilastos que se van formando, los diferentes orígenes que tienen los miofibrilastos y van a desarrollar ahí el cambio de remodelación de la matriz del tejido pulmonar a lo que es tejido fibrótico. Lo que vamos a ver a continuación es también algo muy importante ya que se trata del algoritmo para el manejo de la fibrosis pulmonar. Esto fue publicado por el New England Journal of Medicine del año 2020 que es de donde sacamos la información también que vimos previamente. Entonces la información es muy muy actual. Tenemos que una vez que se hizo un diagnóstico de formar pulmonar biopática fibrótica, la terapia primera línea va a consistir en el tratamiento del trastorno subyacente y muy a menudo esto va a ser una terapia inmunomoduladora. Ahora, dependiendo de la afección subyacente se va a considerar la terapia antifibrótica en casos de que haya progresión en la enfermedad a pesar de la terapia primera línea. Ahora, la secuencia de medicamentos utilizados puede depender del paciente individual y la entidad de la enfermedad. Se debe considerar el tratamiento en un farmacológico durante todo el curso de la enfermedad. El seguimiento de la progresión en la enfermedad se va a hacer principalmente en pruebas de función pulmonar que van a estar con progresión caracterizada por una disminución que va a ser constante de la capacidad vital forzada que a menudo se va a combinar con una o más. Por ejemplo, la medición de la capacidad de difusión del pulmón, para el monstruo de carbono, la evaluación de los síntomas y la capacidad para hacer ejercicio. Además, la tomografía, que estos pueden marcar un aumento en la extensión de la fibrosis que va a indicar progresión. La medición de la saturación de oxígeno durante el ejercicio y si el paciente tiene requerimientos de oxígeno suplementario. Las aceleraciones agudas de la fibrosis pulmonar también representan una enfermedad progresiva. En pacientes con fibrosis pulmonar se deben ofrecer agentes antifibróticos en el momento del diagnóstico. Si hay progresión de la enfermedad, se deben revisar las opciones de diagnóstico y tratamiento antes de arreglar los tratamientos que se están mostrando en este algoritmo en púrpura. Las que veamos aquí. Entonces, vamos a deslozar ahí lo que es el algoritmo para, digamos, entrar en materia de lo que nos sugiere este algoritmo propiamente, que es un deslozé de lo que les acabo de decir. Aquí tenemos el manejo de cada, digamos, entidad, dependiendo si es sarcoidiosis, si es la presentación idiopática o neumonitis de hipercialidad crónica. Pero bueno, tenemos que en todos estos se debe considerar el uso de un inmunomodulador. ¿Sí? Eso, o mantener al paciente de observación. Tenemos aquí que se utilizan ya sea lo que son glucocorticoides como elemento de primera línea en lo que son las enfermedades que están marcadas o las entidades como sarcoidiosis. Bueno, aquí tenemos ahí varias entidades, ¿no? Y acá tenemos lo que se utiliza, digamos, en ciertos casos específicos y, digamos, en casos en que los glucocorticoides no hacen una función adecuada. ¿Y qué tipo de tratamientos tenemos? Bueno, tenemos lo que es el micofenelátomo fetilo, tenemos lo que es la citofosfamida, que es la, digamos, la variación CPM, TCL, que se refiere a el, déjame recordar, toxiluzumab, si bien recuerdo, ASA, que es la azateoprina, y el RTX, que es el rituximab. Entonces, tenemos estas opciones. Acá en la sarcoidiosis tenemos inclusive el MTX, que es el metotrexato. Tenemos igualmente la ASA, que viene siendo, creo que es la azateoprina, y FX, que es el infliximab, y ADA, que es el adalimumab. Bueno, en cuanto al que viene aquí, que esto viene siendo para el manejo de la neumonitis de presencialidad crónica, tenemos lo que es la opción del mofetilo, del MMF, y la azateoprina. Y, bueno, aquí tenemos las otras, que también manejan lo que es el micofenolato, mofetilo, la azateoprina también, en cuanto a lo que son las presentaciones idiopáticas y la inclasificable. Entonces, ahí tenemos varios detalles ahí importantes. Voy a traducirle lo que nos dice aquí, SSSILD, se refiere a estilerosis sistémica EILD. RA se refiere a lo que es artritis reumatoide EILD. Entonces, para que quede esto, digamos, entendido, en cuanto a lo que son las abreviaciones que utiliza aquí la tabla. Bueno, el algoritmo, mejor dicho. Entonces, bueno, ya utilizamos estos agentes y no hay respuesta. Entonces, ¿qué debemos de considerar? Como ya les comentaba, es el uso de antifibróticos. ¿Qué tipo de antifibróticos podemos utilizar en el Nintendo NIP? Que, lo reconozco, es un nombre un poco difícil de memorizar. Yo lo, digamos, relacioné con Nintendo. O sea, si nada funciona, pues juega a Nintendo, no sé, ¿verdad? O sea, traten de hacer relaciones así mentales para que puedan relacionar un poco más fácil, digamos, los tratamientos de cada enfermedad, pero aquí yo no, bueno, yo usé esa hemotecnia de que, bueno, nada funciona, pues ya sabes que apunta a jugar a Nintendo. Que esto es antifibrótico, Nintendanip, que, bueno, te he dicho, bueno, no es Nintendanip, perdón, es Nintendanip, perdón. Nintendanip, porque ya estaba haciendo Nintendanip, no, Nintendanip. Pero, bueno, se parece a la palabra, no me pueden decir que no. Ahora, agentes antifibróticos también se pueden utilizar, por ejemplo, lo que es el pirefinidona, pirefinidona, perdón, es otro compuesto, o el Nintendanip nuevamente. Entonces, los dos que tenemos que estar aprendiendo es el Nintendanip y la pirefinidona. En tratamientos no farmacológicos, eso nos debemos de considerar en todas las, digamos, etapas del tratamiento. Y estamos hablando con esto de oxígeno solventario, de soporte psicosocial, de que el paciente deje de fumar, rehabilitación, síntomas, bueno, el tratamiento sintomático, digamos, paliativo. Y en caso de que el paciente esté, digamos, en una etapa terminal, pues, el cuidado para el final de la vida. Entonces, bueno, tenemos que esto es el algoritmo propuesto por el National Medicine, bastante completo. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Lo que vamos a ver aquí es algo tan importante y va enfocado hacia lo que es una comprensión de la fricosis pulmonar en cuanto a que es una enfermedad multifactorial. La fricosis pulmonar idiopática es una enfermedad heterogénea que es causada por anomalías en la defensa del huésped. Así como también senesencia celular, células bronquialolares, la función de reparación pulmonar, que todos estos van a estar afectados por la autoinmunidad. También pueden estar afectados por variantes genéticas o igualmente por exposiciones ambientales. Y aunque cada uno de estos procesos ideológicos puede fallar sustancialmente y dar como resultado tipos únicos de fibrosis pulmonar. Por ejemplo, enfermedad pulmonar instesticial asociada a la artritis reumatoide o neumonitis por hipersociedad crónica, enfermedad pulmonar instesticial infantil, disqueratosis congénita o fibulastosis pleuronquimatosa idiopática. O sea, en los casos de la fibrosis pulmonar idiopática probablemente va a ocurrir en pacientes con efectos leves en estos mecanismos de homeostasis pulmonar. Y va a resultar en lo que es la reparación y fibrosis acumulativa del pulmón. Que esto, como habíamos visto, va a estar empeorando con el tiempo. Entonces, tenemos aquí lo que son los factores etiológicos, los mecanismos, lo que se ha comentado, la sensación celular, todo esto que va alterándose y nos da como resultado la fibrosis pulmonar idiopática siendo una enfermedad que tiene múltiples factores para poder desarrollarse. Aquí vamos a ver ahora un poco más gráficamente, o digamos con lo que son imágenes de tomografía, cómo es que se va desarrollando la fibrosis pulmonar y cómo se ve, que también eso es bastante importante de tener en cuenta. Tenemos en lo que es el panel A, B y C la muestra de un patrón intersticial habitual, o sea, una anemonía intersticial habitual. Lo estamos viendo aquí. Y lo que vamos a ver va a ser una reticulación predominantemente periférica y del lóbulo inferior, que son las flechas que están en azul. Estos que estamos aquí viendo son reticulaciones. Aquí también lo estamos viendo, más reticulaciones. Y también lo que es la panelización. Que la panelización es lo que está indicando aquí las flechas amarillas. Esto que estamos viendo aquí, que son como un panel de abejas tal cual, es lo que se llama panelización. Lo vemos aquí, lo vemos acá y... No, nada más lo vemos aquí en estos dos. Así como también podemos observar bronquiectaxias por tracción. Que es esto que vemos aquí en verde. Esta zona que vemos aquí es una bronquiectaxia por tracción. Y este patrón es diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática si no significa una causa conocida. Ahora, los paneles de E y F nos están mostrando características de una... Que es probable. Una enfermedad pulmonar idiopática probable. En donde tenemos lo que es reticulación predominantemente periférica y del lóbulo inferior. Que es lo que estamos viendo acá con flechas azules. Y toda la reticulación predominante. Y igualmente vamos a estar viendo bronquiectaxias por tracción nuevamente en verde. Lo estoy viendo aquí. Pero no van a tener el patrón de pan a la abeja. Entonces es un patrón probable. Con bronquiectaxias sustanciales. Triculación. Y ambas son ancianos adultos. Que apoyan firmemente un diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática si no se conocen. O científica la causa de la enfermedad pulmonar idiopática. Entonces, cualquiera de estos dos patrones puede ser una enfermedad pulmonar idiopática si no se, digamos, identifica la causa de esto. Acá estamos viendo en los paneles G, H e I. Es un ataque con características que son más comúnmente con diagnóstico sin fibrosis pulmonar idiopática. Aquí lo que estamos viendo es un predominio de opacidades en vidrio deslustrado. Sí, que es lo que vemos en error en las flechas. Y anomalías reticulares en lo que es la parte inferior del pulmón. Con preservación subplebral. Aunque no es un diagnóstico, este es el patrón que se ve comúnmente cuando un patrón histológico que hay de una neumonía infrasticial ni no específica. Ahora, paneles J, K y L nos muestran características de etomografía que son muy sugerentes de una neumonitis por hipersensibilidad. Tenemos ahí lo que es un mosaico claramente definido. Atenuación y opacidades en vidrio esmerilado, que es lo que vemos aquí en las flechas negras. Todo esto es el vidrio esmerilado. Aquí también. Y vemos una reticulación leve. Entonces, estamos viendo ahí que son reconstrucciones axiales, coronales y sagitales. ¿Verdad? Entonces, es lo que estamos viendo acá. Esto que vamos a ver acá es algo bastante interesante, ya que se trata de un paciente masculino de 69 años de edad que fue evaluado en la clínica pulmonar de un hospital, no voy a decir cuál, debido a lo que fue una disnera progresiva. Diez años antes de esta evaluación, el paciente había notado dificultad para respirar con actividades simples. Inicialmente era mientras estaba subiendo escaleras. Y después evolucionaba mientras caminaba a nivel del suelo. Fue evaluado en otro hospital con una prueba de esfuerzo en cinta rodante y ecocardografía transtolásica. Los resultados de ambos estudios fueron, según se informa, normales. ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió que la disnera remitió y el paciente se mantuvo en un estado de salud habitual, o sea, normal, hasta los 30 meses antes de esta evaluación. Cuando se desarrolló fatiga, malestar, dolor de garganta, rinorrea y atracias, incluido dolor en el brazo y el pecho. Entonces, buscó atención en el departamento de urgencias de otro hospital. El nivel de morlovina era de 13.6 miligramos por decilitro. Recordemos que el rango de referencia es de 14 a 18. Niveles de electrolitos y creatinina resultó de la buena función hepática y los recuentos de los dos blancos y plaquetas eran completamente normales. Entonces, bueno, de aquí estamos viendo lo que es la radiografía, evidentemente. Nos mostró lo que son pulmones que estaban moderadamente inflados con un subcentímetro tenue, opacidades nodulares que estamos viendo aquí, las zonas superiores, perdón, del pulmón. Estamos viendo aquí, esto está acá. Bueno, también se ven aquí, un poco en el medio, pero están aquí más en las nublaciones en la parte superior. Opacidades nodulares. ¿Qué ocurrió? Pues que se percibió acitromicina. Y acá tenemos lo que es la tomografía computalizada del tórax, que fue realizada sin la administración de contraste intravenoso. Y lo que nos revela es una reticulación supleural difusa, sin bronquiectasias en panal de abejas, ni por tracción y bronquiectasa. O sea, no se ve lo que habíamos visto previamente, que se los estaba mostrando precisamente para poder identificar las bronquiectasias, y poder identificar todos estos patrones que son característicos de fibrosis. Pero bueno, estamos viendo que al menos en las primeras que tomaron del paciente no se encontraba nada de esto. Solamente reticulaciones superiores difusas es todo. Ahora, el paciente tenía algunos nóbulos pulmonares sólidos, bilaterales, dispersos, que medían de 3 hasta unos 6 milímetros de diámetro. Y hubo un leve enredamiento en la parte inferior derecha, de lo que fue un gaño linfático paratraqueal, que es lo que estamos viendo aquí, de 11 milímetros en eje corto, y de un gaño linfático iliar derecho. De 14 milímetros. Y lo que fue una aterosclerosis aórtica y coronaria. Ahora, 17 meses antes de esta evaluación, el paciente fue visto por su médico de atención primaria, en otro hospital, por un historial de varias semanas de linorrea y una tos que producía esputo verde de manera intermitente. Una radiografía de los senos pranasales mostraba pacificación del seno frontal derecho, pero sin evidencia de sinusitis. Entonces, 12 meses antes de esa evaluación, el paciente informó un inicio insidioso de la isnea de esfuerzo que había notado por primera vez mientras estaba subiendo varios tramos de escalera. Ahora, la isnea había progresado y se presentaba con una radiografía de tórax, que era la que estamos viendo aquí, con múltiples supacidades nulares, que ya les he comentado, sus centimétricas en los lóbulos superiores. Y, bueno, las vemos, las hemágenes sostenidas durante el ataque de tórax, que estamos viendo aquí en los paneles B y C, que, como se había comentado, nos muestran opacidad de reticulares, supleurales, bilaterales, difusas, sin bronquiectasias, empanado o bultracción, y vemos el glenol linfático para tracheal derecho, que es este que estamos viendo aquí. Inferior, lejemente arrandado, 11 milímetros en eje corto, y tenemos aquí, este que es el glenol linfático para tracheal, es el que estamos viendo aquí en la flecha. Igualmente, tenemos imágenes axiales de los pulmones superior, medio e inferior, obtenidos durante lo que fue la angiografía, por TAC, que esto ya son los paneles de E y F, que nos está mostrando reticulaciones supleurales persistentes, con una nueva tracción, que ya nos hace ver las bronquiectasias, que es lo que vemos aquí en las flechas. Estas que estamos viendo aquí son las bronquiectasias del panel E, y también áreas, lubrillares bilaterales de atrapamiento de aire, que es lo que estamos viendo ya aquí en el panel D. Esto que estamos viendo aquí son dos áreas, lubrillares que son bilaterales y nos muestran atrapamiento de aire. También aquí, lo estamos viendo en F, estas zonas que están como burbujas, que estamos viendo, esto es atrapamiento de aire. Y tenemos opacidades en virus medirado, que pueden atribuirse a volúmenes pulmonares bajos. Seguimos con el caso. El paciente se iba agotando cada vez a menos esfuerzos. Tenía disnea cada vez más severa. Había viajado a Denver y se sintió que un aumento de la disnea estaba en altura. y seis meses antes de esa evaluación en que se tomó esta, digamos, tomografía. Una prueba de esfuerzo con imágenes de profusión miocártica se había realizado debido a que tenía varias semanas de persistencia de línea de esfuerzo y lo que revela es una pequeña área de isquemia anterioristal. Tres meses después, se hace una ecuagrafía transtorácica que fue realizada porque la disnea en curso revelaba un ventrículo izquierdo con una fracción de inyección de 70%. Concéntrica, leve, con hipertrofia ventricular, dilatación aórtica leve, pero sin evidencia de enfermedad adular. Entonces, no se pudo estimar la presión sistólica del ventrículo derecho. Cuatro semanas antes de esta evaluación, el paciente había sido visto por su médico de atención primaria porque la disnea seguía en curso que se producía con cualquier cantidad de esfuerzo y mucha tose espectorante. Entonces, se toman estudios de imagen adicionales que son realizados con lo que es la angiografía por TAC pulmonar, que es lo que estamos viendo aquí en las figuras, y nos revela la persistencia de las opacidades reticulares o plebrales difusas que se habían visto en la tomografía que habíamos visto previamente y que involucra todos los lóbulos simplomínio-picalo-basal diferenciado. Ahora, el paciente tenía ahora nuevas bronquiectasias de atracción bilaterales, nueva dilatación de la TAC pulmonar principal, estamos hablando de unos 33 milímetros de diámetro aproximadamente, y un aumento del tamaño de los granos linfáticos, diastínicos, que estaba incluido un granos linfático para traquear derecho inferior, y un granos linfático iliar derecho. Había también nuevas opacidades en virus mediado, mal definidas en ambos pulmones, pero lo más probable es que se haya debido a los bajos volúmenes pulmulares y al hecho de que las imágenes se hubieran obtenido durante la fase respiratoria. también había algunas áreas lobulares de parénchima hipotenuante en ambos pulmones. Ahí había un hallazgo sugerente de atrapamiento de aire suave, que es lo que estamos viendo aquí en forma de burbujas, que lo hayan visto, estas son las bronquietases de atracción que estamos viendo aquí en B. No hubo evidencia de que hubiera una embolia pulmonar. Estas características de imagen eran consistentes con enfermedad pulmonar intersticial fibrótica. Y sobre la base de estas características, el diagnóstico diferencial incluía una neumonitis por hipersensibilidad intersticial, una neumonía habitual intersticial o una neumonía intersticial inespecífica. Digamos que eran los diferenciales. La presencia de aire bilateral, aunque es leve, el atrapamiento aumenta, lo que es la probabilidad de una neumonitis por hipersensibilidad. Sin embargo, esa cantidad de aire del atrapamiento no es lo suficientemente extensa para descartar un posibilidad de diagnóstico de neumonía intersticial habitual. Dos semanas antes de esta evaluación, el paciente había sido evaluado por un neumólogo en otro hospital. Se hizo una prueba de función pulmonar que revelaba un volumen respiratorio forzado en un segundo de 2.50 litros. Esto es un 82% del valor previsto. Y una capacidad vital forzada de 2.90 litros, que este es un 73% del valor predecido. y una relación de FF1 con capacidad vital forzada de 0.86. No hubo cambios con la administración de bronco y hidratador. El pulmon total, no, la capacidad pulmonar total, perdón, haya sido de 3.92 litros. Esto es un 61% de lo que está previsto. y la capacidad de difusión de monóxido de carbono que estaba corregido por el nivel de morlobina era del 45% del valor que debería de ser. Ahora, estos resultados se interpretaron como indicativos de una ventilación restrictiva, o sea, un déficit con deterioro de la difusión. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el paciente fue remitido a la clínica pulmonar de este hospital. Y en la evaluación el paciente informa que el curso de disnea era provocado por cualquier cantidad de esfuerzo y tenía una tos matutina ocasional que era productiva y de una muscosidad escasa de color ya marrón verdoso. No informa fiebre, no pérdida de peso, no heptisis, no de pecho, no sibilancia, no debilidad, no fatiga, no tenía ojos secos, ni secas de boca, no de estómago, ni disfagia, ni diosión cutánea, ni enfermedad renal o fenómeno renal visto, ni edema, ni algeas o algeas. Ahora, su historial médico incluía hipertensión, hiperlipidemia, clasificaciones de arterias coronarias derecha, un bloqueo de rama derecha, osteoartritis de las rodillas y hombros, una hipertrofia prostática y una enfermedad por el flujo gastroesofágico. O sea, era todo un caso de este señor. Además, se sometió a una endarterectomía carotidia derecha debido a una estenosis de arteria carótida, además de una atroplastía total de rodilla derecha por artrosis y la extirpación de una denoma tubular de colon y cirugía de Moss para eliminación de múltiples carcinomas de células basales. Les digo que este señor es todo un caso. Los medicamentos incluían aspirina, glucobastatina y homoprazol. No había habido reacciones adversas a los medicamentos, pero la exposición a los gatos y la lana había provocado ojos llorosos. El paciente había fumado un paquete de cigarrillos al día durante 10 años y había dejado de fumar más de 40 años antes. Había fumado 5 puros por semana durante 15 años y había dejado de fumar estos 5 años antes. Bebía una porción de licor al día con la cena y vivía en la costa y anteriormente había residido en lo que es el medio oeste y el sureste de los Estados Unidos. Trabajaba en marketing y consultoría y viajó mucho. Pero él no había tenido exposiciones ocupacionales o por inhalación que al menos fueran conocidas. No tenía mascotas ni exposición a moz. Su padre había muerto en un infarto en miocardio de 54 años de edad y su madre había tenido casi no vaso celular. Habían tres familias de enfermedad pulmonar o de inmune y sus cuatro hijos estaban completamente sanos. La temperatura era de 36.8 grados centígrados la frecuencia cardíaca de 78 grados por minuto la presión arterial de 134-70 la frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto y la saturación de oxígeno se mantenía en 96% mientras el paciente estaba respirando a área ambiente en reposo y 95% después de subir un tramo de escaleras. La escultación de los pulmones revelaba trepitantes bilaterales al final de la inspiración que eran más prominentes sobre la base del pulmón derecho. El resto del examen era normal. Pruebas de detección de hemonitis por hipersensibilidad fueron negativos al igual que las pruebas de anticuerpos antinucleares anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos factor reumatoide peptido anticiticlinado cítrico anticuerpo anti-Smith antitribonutloproteína y anticuerpos contra Rho. La SCL estenta y O1 y el nivel de glasa haya sido de 5 unidades por litro que la rango de referencia es que sea menos de 7.7 así que era normal. La creatinina nivel de 127 unidades por litro lo que era también normal velocidad de alimentación logular 22 que ese sí estaba elevado ya que la rango de referencia es de 0 a 13 y el dímero D estaba en 1239 nanorramos por mililitro y aquí el rango de referencia es menos de 500 así que el dímero sí estaba considerablemente elevado. Entonces con todos estos datos se hace un diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Tenemos que la fibrosis pulmonar idiopática es una ya se ha comentado enfermedad mortal de fibrosis pulmonar progresiva. Casi todos los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática son mayores de 50 años y tienen la presentación con enfermedad pulmonar y testicial fibrótica a una edad superior a 69 años es altamente proyectivo este diagnóstico. La incidencia aumenta entre los fumadores y el diagnóstico comienza descartando enfermedades sistémicas y exposiciones asociadas con la fibrosis pulmonar. Luego se va realizando un ataque de tórax de alta resolución para evaluar el patrón típico en la imagen que es una neumonía estesticial habitual. Las pautas sugieren categorizar el patrón en la TAC de alta resolución como una neumonía estesticial habitual probable o neumonía estesticial habitual o igualmente una neumonía estesticial habitual determinada o un diagnóstico alternativo. El patrón de neumonía estesticial habitual es predominantemente subplebral y basal con panal de abejas. Ahí también pueden existir bronquiectasias por atracción o bronquiectasias simples. La neumonía estesticial habitual probable es definida por un patrón reticular permanentemente subplebral y basal como bronquiectasias por atracción o bronquiectasias en panal de abejas. Puede tener una distribución heterogénea para incluir algunas opacidades en vítrex medirado. Cuando solo hay hallazgos sutiles de reticulación limitada en la distribución subplebral y basal o cuando las características de distribución de fibrosis no surgieran en una causa específica, la exploración es considerada determinada para la neumonía estesticial habitual. La presencia de mitronólogos profusos, antrologos guilares o otros nubos marcados consolidaciones, quistes no panales extensos, opacidades en vítrex medirado o una marcada atenuación del mosaico es lo que pedirán diagnósticos alternativos. Igualmente la presencia de sustancia perilinfática o fibrosis peribroncovascular. Si los arreglos de la táctil de resolución son compatibles con neumonía esteticial habitual y la presencia clínica es consistente con una fibrosis funal idiopática es porque no tenemos ya alternativa en diagnósticos sugeridos. Entonces estos hallazgos pueden ser considerados adecuados para establecer un diagnóstico de F fibrosis pulmonar idiopática y en estos casos la biopsia no es recomendada. Sin embargo los hallazgos de imagen son a menudo no tan definitivos. Entonces la biopsia es la que puede confirmar el diagnóstico. La edad, los síntomas y la historia de este paciente, el tabaquismo eran compatibles con fibrosis pulmonar idiopática y no tenía antecedentes clínicos o de imagen que surgirían otro diagnóstico. Los hallazgos LAPTAC fueron determinados para la hormonía esteticial al menos según los criterios y el examen de muestras de broncoscopía se puede confirmar el diagnóstico de sarcoidiosis. Pero el uso de este método para la obstrucción diagnóstico de fibrosis pulmonar esteticial especialmente cuando se trata de fibrosis pulmonar idiopática sigue siendo un poco controvertido incluso con la disponibilidad de grandes muestras de criobiopsia. Para examinar una muestra quirúrgica de biopsia pulmonar los hallazgos de panalización y heterogeneidad temporal de la fibrosis y los focos fibroblásticos serían diagnósticos de fibrosis pulmonar idiopática y daría lugar a tratamiento con medicación antifibrótica la detección las características de la enfermedad del tejido conectivo la normalitis por presencialidad y por sensibilidad pueden conducir al tratamiento con terapia antiinflamatoria que ahora inclusive es contraindicado en una fibrosis pulmonar idiopática entonces tenemos que este paciente tiene enfermedad pulmonar intersticial fibrótica inclasificable y pues posiblemente fibrosis pulmonar idiopática para caracterizar un poquito más la enfermedad del paciente y para informar opciones terapéuticas se recomendó la obtención de una muestra quirúrgica de biosepulmonar entonces el paciente fue evaluado un especialista en enfermedad pulmonar intersticial y bueno se hizo ahí lo que es un ataque de alta resolución de tórax cuatro meses después de la evaluación que revela lo que es una progresión de las opacidades bilaterales reticulares superlaborales y bronquiectasias lo que son los bronquiectasias de tracción bilateral sin un panel maduro la evidencia de atrapamiento de aire era menos extensa de lo que había sido en la geografía pulmonar que había sido realizada previamente y se pensaba que el paciente tenía enfermedad pulmonar intersticial fibrótica progresiva que era inclasificable sobre la base de los hallazgos sobre el ataque de alta resolución entonces una biose de pulmón fue realizada por medio de cirugía toracoscópica asistida por video y se recomendó hacer un diagnóstico para facilitar las decisiones de gestión entonces se hizo el diagnóstico de un pulmón intersticial fibrótico inclasificable y progresivo y el diagnóstico ya fue lo que es una enfermedad pulmonar intersticial fibrótica posiblemente fibrosis pulmonar idiopática entonces bueno tenían las muestras que estuvieron mediante lo que es la taloscoscopía y los especímenes revelaron áreas de distorsión arquitectónica con cicatrices focales en justa posición y áreas de pulmón normal fueron arrandados lo que son espacios de aire marcados distorsionados que constituían lo que es el cambio de panal entonces hay también áreas de inflamación nifoestrocítica mezcladas con la desorganización clónica había muchos fibroblastos activos focos proliferación de fibroblastos miofriolastos en fin había ahí todo lo que era la activación fibroblástica y los focos se podían ver en pulmones problemas normales y podían presentar un proceso de reparación que se asociaba con células de cepeterías dañadas la fibrosis en panal que se detectó en las imágenes en el examen mitoscópico era un marcador de enfermedad pulmonar fibrosante en etapa terminal incluida la fibrosis pulmonar idiopática en este caso las densidades de virus mediados la cicatrización y las satelictasias fueron vistas en las imágenes pero la clásica fibrosis en panal no era evidente en la tarde de tórax y por lo tanto no era necesario realizar una biopsia había variantes de cambios estepatológicos entre los menos avanzados se conoce como cambiamiento panal fibrosis en panal que se detectaba en la tarde de transducción y se consideraba y representaba la emulación pulmonar en la fibrosis pulmonar idiopática otras características que fueron útiles para identificaciones estepatológicas de la fibrosis pulmonar era la presencia de un bueno el mosaico de distribución que puede observarse en lo que es epitilización bronquiolar los espacios violares reemplazo raso intersticio en áreas con cicatrices por adipositos y bueno lo que es la metaplasia rasa que refleja la tráfica pulmonar que se reemplaza con lo que es tejido adiposo entonces el caso de este paciente fue revisado en lo que es entre varios especialistas de neumología y el enfoque del manejo en este paciente era la terapia antifibrótica el advenimiento de la terapia antifibrótica representa un avance en el manejo de la terapia antifibrótica de la fibrosis pulmonar ya que tradicionalmente se pensaba que la fibrosis pulmonar era el resultado de inflamación en curso pero ya nos vemos que la terapia combinada con plenisona acetoprina y n-acetisastina no muestra eficacia de hecho este régimen resultó un aumento de riesgo de muerte y provocó la terminación anticipada de este digamos tratamiento hasta 2014 no había tratamientos efectivos para una fibrosis pulmonar idiopática además del trasplante de pulmón entonces un gran avance en el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática se produce con los resultados de dos grandes ensayos controlados aditorizados mostrarán eficacia en terapias antifibróticas que se trata de la pirfenidona y el nintendanipo para reducir la disminución de la capacidad vital forzada entonces si mirar a este paciente los pacientes que fueron incluidos en ensayos tenían de lebra moderada enfermedad según lo determinado por el lado de deterioro fisiológico las pruebas de función pulmonar y sobre la base de evidencia se considera que los dos medicamentos son igualmente eficaces para rilandizar la progresión de la enfermedad con la elección de la terapia específica a menudo dependiendo de la preferencia del paciente con respecto al potencial de los efectos secundarios los efectos secundarios son comunes en ambas terapias puede ser náuseas eusocutánea que son las más frecuentes al menos con la pirfenidona y diarrea y náuseas con lo que es el nintendanipo la mayoría de los pacientes la terapia antifibrótica se asociaba con un perfil de efectos secundarios que era lo menos aceptable aunque el tratamiento dirigía a los síntomas pues estaba digamos no era a veces lo suficientemente adecuado o digamos que no llegaba a paliar de todos los síntomas pero bueno acá antes de pasar al siguiente nada más es para que vean cómo estaban aquí todas las reticulaciones que estamos viendo aquí si el panal lo que es este bueno los atrapamientos de aire y ya lo que es el tejido con panal de abeja que estamos viendo aquí y aquí que esto ya nos marcaba lo que era la fibrosis inminente entonces tenemos ahí que bueno los agentes por ejemplo antieméticos o antidiarréicos para las terapias de nintelanil y tefenidona pues pueden de hecho son frecuentemente necesitados dependiendo de la severidad de los efectos secundarios hay pues reducciones en lo que es la dosis o puede haber inclusive una pausa temporal del tratamiento si esto es necesario por los efectos secundarios para que estos se disminuyan o sean resueltos si la terapia se discontinúa se necesita lo que es la consideración para declarar la terapia antifibrótica con la alternativa de agente antifibrótico una vez que las reacciones adversas se han abatido ahora en este paciente después de discusiones sobre los perfiles de efectos secundarios de los dos medicamentos se inicia el tratamiento con pirfenidona con una dosis escalada durante un periodo de tres semanas a la dosis estándar de 800 miligramos tres veces al día después aproximadamente un mes de terapia se desarrolla una erupción en las áreas expuestas al sol un patrón consistente con una reacción de fotosensibilidad en la capacidad de ensayo se produjo fotosensibilidad en el 12% de los pacientes que estaban recibiendo pirfenidona por lo que el uso de protector solar se recomienda y también se recomienda limitar o evitar inclusive la exposición directa al sol entonces el tratamiento con pirfenidona se suspendió y finalmente se descontinuó debido a esta reacción adversa y a continuación entonces se inició el tratamiento con nintanip en este paciente a la dosis recomendada de 150 miligramos dos veces al día después de que comienza a tomar nintanip había múltiples episodios de diarrea al día por lo que recibió una receta por tabletas de atropina y difenoxilato para control de diarrea después de 14 meses de terapia antifibrótica el paciente fue visto por su neumólogo que el paciente no había tenido tos y aumento de la linealidad de esfuerzo su situación de oxígeno era de 95 mientras respiraba y ambiente en reposo aunque había tenido acceso a suplementos de oxígeno no los había necesitado él había usado una tintura desodorizada de gotas de opio además de tarjetas de atropina y difenoxilato para disminuir la diarrea que estaba inducida por nintanip y su capacidad de difusión de carbono había disminuido ligeramente hasta el 35% su capacidad vital forzada se mantuvo estable en 2.85 litros que es el 70% del valor previsto y durante el año siguiente la capacidad vital forzada el paciente disminuyó después de aproximadamente 29 meses de terapia antifibrótica su capacidad vital forzada era de 2.28 litros 57% del valor previsto su utilización de oxígeno era de 87% mientras respiraba el ambiente mientras caminaba y había comenzado ya a utilizar suplementos de oxígeno en casa durante el ejercicio se hizo lo que es una ecocardiografía transtorácica que revela evidencia de una nueva dilatación derecha e hiposinencia ventricular con una presión sistólica ventrículo derecho de 71 mmHg entonces se establece el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática que este ya fue el diagnóstico final y aquí estamos viendo lo que es una muestra del tejido ya en cuanto a lo que es patología evidentemente de un paciente ya afinado pero esto es para que se observe como es bueno si identificamos un tejido pulmonar que es elástico y es digamos algo así como una de bolsa vamos a decir así digamos suave es lo que debería ser el pulmón un poco gelatinosa pero en vez de eso estamos viendo esto que es prácticamente una pierna está fibrótico está duro inclusive así se digamos se sale digamos o se toma la muestra del paciente post-mortem y bueno vemos el gran cambio del tejido pulmonar que evidentemente esto no es funcional pero vemos esto o sea como es que el tejido del pulmón cambia espectacularmente a un tejido completamente fibrótico prácticamente una pierna a comparación del tejido elástico que debería ser el tejido pulmonar entonces es una gran diferencia solamente piensen en esto o sea el tejido elástico cambiado totalmente por un tejido completamente fibrótico y pues evidentemente que esto ya no es funcional para respiración y por tanto tampoco la vida esta tabla que tenemos aquí es bien importante ya que nos habla de las características individuales de los fármacos que utilizamos para el manejo farmacológico de la fibrosis pulmonar idiopática que consisten en los antifibróticos ni teanib y pirfenidona vamos a empezar con lo que es el mecanismo de acción tenemos que el mecanismo de acción del inteanib se basa en la inhibición de la tirosina quinaza mientras que la pirfenidona se basa en la inhibición de la producción del factor de crecimiento transformador beta y igualmente lo que es la disminución de la señalización así como lo que es la síntesis de colágeno y la proliferación de fibroblasto esto es en cuanto a que disminuye disminuye tanto la señalización como la producción bueno la inhibición inclusive de lo que es la producción de lo que es el factor de crecimiento esto es lo formante y esto también nos disminuye lo que es lo que es la síntesis de colágeno y la proliferación de fibroblastos todo esto disminuye y por tanto se va disminuyendo la fibrosis pulmonar en cuanto a la eficacia tenemos que el el inteanib le 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 y vemos que esta característica la comparten común con la preferidora que también tiene una ralentización igual en cuanto a la dosis aprobada por la FDA tenemos que el inteanib consiste en 150 miligramos por vía oral dos veces al día mientras que la preferidora tiene una particularidad en cuanto a la dosis porque es una dosis muy exacta tenemos que es 801 miligramos Vemos que no es un número cerrado, sino que no es 800 o 900, es 801 ¿Por qué? No les sabría decir exactamente por qué, pero bueno, tiene esta particularidad de que es exactamente 801 Pero bueno, tenemos que ser 801 miligramos por vía oral y esto es de veces al día En cuanto a efectos secundarios, ya lo habíamos visto en el caso clínico previo Tenemos que en Niteranib su principal efecto secundario es la diarrea Que es un efecto secundario bastante común y que el paciente por lo general tiene que estar tomando antidiarréicos para poder sobrellevar esta complicación En cuanto a lo que es la pefenidona, consiste más en lo que es anorexia, náuseas y fotosensibilidad Que de estos tres, el que más frecuente es la náusea, pero también muy frecuentemente se presenta lo que es la fotosensibilidad Lo que son reacciones de hipersensibilidad en la piel Que provocan que el paciente tenga que cambiar entonces su tratamiento a Niteranib Entonces, bueno, hay que ver los efectos secundarios de cada uno El paciente cómo se adapta a ellos o cómo se adapta mejor para elegir cuál es la terapia más indicada Y en el momento determinado se puede cambiar uno por otro si es que aparecen efectos secundarios de uno o de otro En lo que es lo que es la terapéutica de nuestro paciente Y bueno, vamos continuando con el que sea más cómodo dentro de lo que cabe para el paciente Ahora, en cuanto al metabolismo enzimático tenemos que lo que es el Niteranib Tiene lo que es la edición del ester mayor Y de lo que es el Zip3A4 Menor Ahora, en cuanto a lo que es el metabolismo enzimático Tiene mayor lo que es la pefenidona De lo que es el Zip1A2 Y otras enzimas Zip también es menor raro En cuanto a las precauciones Del Niteranib tenemos que tener la precaución de que hay riesgo de hemorragia y trombosis arterial Así como un riesgo de perforación gastrointestinal Aunque esto es raro Y anticugulantes y protrombóticos deben evitar este tipo de rogas En los pacientes que están tomando este fármaco Ahora, en cuanto a lo que es la pefenidona Tenemos que las precauciones consisten en Lo que son los inhibidores de lo que es la Zip1A2 Por ejemplo, lo que es la fluoxamina O también el ciprofloxacino Pueden elevar los niveles de la pefenidona En cuanto a lo que son los inductores del Zip1A2 Que estos son, por ejemplo, el omeprazol O también el hecho de fumar Pueden, al contrario, reducir los niveles de pefenidona Ahora, en cuanto a las necesidades de monitorización de la función hepática Los dos se tienen que realizar Los dos se tienen que estar realizando Fueras de función hepática constantes Para determinar el grado de toxicidad Que tiene cada uno de los fármacos en el hígado Ahora, en cuanto a las estrategias clínicas Para minimizar los efectos secundarios Como ya se había comentado Tenemos el uso de agentes antidiarréicos Con una dosis temporal De reducción a 100 miligramos De vez al día Esto es este Bueno, digamos La dosis del agente antidiarréico Y bueno Digamos que esto Ya ven que es la dosis de 150 miligramos De nitranip Bueno Entonces Lo que se sugiere es una reducción A 100 miligramos dos veces al día De esta dosis O sea, en vez de 150 miligramos Tomar 100 miligramos De lo que es nitranip En lo que es un periodo al menos de Bueno Dos veces al día Sí Este Pero Bueno Esto es la reducción que se recomienda De 100 miligramos En cuanto a nitranip Y la prefenidona Tenemos que Se recomienda Un aumento lento De la dosis Durante un periodo de 14 días Y es una medicación Que debe tomarse con alimentos Se puede también utilizar Antiácidos O también agentes antiemétricos Y igualmente Se recomienda La evitación del sol Así como el uso De antibloqueadores Bueno De bloqueadores solares Perdón El uso de bloqueadores solares Antie Bueno Aquí uso De agentes antiemétricos Y la evitación del sol Esto en cuanto a lo que es la prefenidona Por lo que se ha comentado De las reacciones de fotosensibilidad Ya para terminar con el tema Les pongo aquí Solamente lo que es Una representación gráfica De los mecanismos de acción De la nitranip Y la prefenidona Que ya habíamos visto previamente Es algo muy simple Es digamos Como es que la nitranip Se basa en lo que es La inhibición de la acción De la tirosinquinasa Y aquí estamos viendo Como está la nitranip Y la representación De la inhibición De la acción De la enzima tirosinquinasa Y como esto Va inhibiendo Los mecanismos Que causan La fibrosis pulmonar Y la prefenidona Que se basa En lo que son Mecanismos múltiples Para el mismo efecto Entre ellos Lo que es Inhibir la acción Del factor de tristimiento Transformador beta Y al hacer esto Junto con Los otros que habíamos visto Mecanismos De lo que es La Digamos Sensación De lo que es La síntesis de colágeno Igualmente Lo que es La proliferación De fibroblastos Y bueno Aquí estamos viendo Como es que Todos estos Se van Juntando Para Reducir Lo que es Los mecanismos De inhibir Inclusive Los mecanismos De acción Que provocan La fibrosis pulmonar Entonces Bueno Es algo muy sencillo Les había dicho Y ya con eso Terminamos Espero que les haya sido De mucha utilidad Y que les sirva Para lo que es El examen nacional De residencias médicas O para Su examen profesional O digamos Para X Uso Que le den a la presentación O si tienen que hacer Una presentación De fibrosis pulmonar Pues que esto les sirva Para estudiar el tema O para tener material Para poner en su presentación Entonces Espero que Tengan un buen día Y que sigan Ahí al pendiente Del canal Vamos a ir subiendo Cada vez más Publicaciones De presentaciones Solamente Dime tiempo Porque he estado Un poco ocupado Y en el trabajo Muchos pacientes Con COVID Entonces Si ha sido Mucho trabajo En lo que ha habido Últimamente Llevo toda la casa Y la verdad Es que Lleva los videos Lleva tiempo Lleva esfuerzo Lleva trabajo Pero lo hago Con mucho gusto Y bueno Ya no para no extender Más el video Simplemente Pues agradecerles Su preferencia En el canal Y también Decirles Que me ayuden A recomendar el canal Ponerle like al video Si tienen algún comentario Que hacer Pues ponganlo Ahí en la caja De comentarios Y bueno Ya con esto Terminamos Entonces Nos vemos En la siguiente presentación Y esto Dependiente Porque Vamos a estar Subiendo más Seguido O sea Ya no vamos a Tardar tanto Tiempo en subir Se los prometo Pero Estuvimos ahí Algunos problemillas Previamente En estos últimos meses Pero Ya Ya se resolvieron Y pues vamos a ir Subiendo Ahora sí Más videos Vamos a tener más tiempo Para poder hacer Las presentaciones Que habían quedado pendientes Entonces Bueno Nos vemos en la siguiente presentación En un siguiente video Y Que tengan muy buen día Hasta luego